Esta es la nueva música, tipo Buenos Aires, el nuevo tango. ¡Vamos a ver! Discos Urbanos Otra oportunidad Reinventarse nunca fue tan fácil 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana Vamos con nuestra primera entrevista del día Está con nosotros Ricardo Buriaile quien es diputado nacional de Juntos por el Cambio ¿Cómo estás Ricardo? No sé si mencioné bien tu apellido Buriaile, está bien Siempre lo leo Tendré que haber escuchado algún audio para pronunciarlo bien ¿Cómo estás Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien vos Se aprobó ayer finalmente el presupuesto 2023 sin el acompañamiento de la oposición No obstante ¿Le parece importante que haya un presupuesto para el año que viene? Porque este año no lo tuvimos y bueno, complica las cuentas del Ejecutivo A ver, tampoco lo tuvimos en el año 2020 ¿Te acordás? Sí, lo recuerdo Pero por decisión del gobierno Bueno, pero también la oposición decide no acompañar No, en el año 2020 por decisión del gobierno no hubo presupuesto ¿Sí? Porque no se trató Entonces En realidad no se complica Le da mucho más discrecionalidad al gobierno Con más razón, por eso a mí me sorprende la posición de la oposición Porque nosotros, a vos te parece que podríamos haber aprobado un presupuesto que por ejemplo para este año era el 33% de inflación ¿Vos hubieras aprobado una paritaria así, por ejemplo? No El año que viene Me pedís a mí que pida que apruebe un presupuesto con una estimación de inflación del 33% Bueno, pero el presupuesto Vamos a tener el 100% Sí, en esos dólares son Ya de por sí Igual, a ver No se esperaba una inflación del 100% Entonces, si ya Si ya Vos ¿Qué es el presupuesto? Es una estimación de ingresos y egresos Y entonces Si vos estimás Que la inflación va a ser el 33% Pero es el 100% Tenés 67 puntos adicionales Que el Estado va a gastar en lo que quiere No en lo que le diga el Congreso Bueno, pero justamente En ese punto Con respecto al presupuesto El año que viene Donde el gobierno El ejecutivo Estipula un 60% La oposición Más precisamente El sector radical de evolución Si no me equivoco Había puesto una cláusula En el cual Si Había una inflación mayor al 60% El Estado no podía gastar De forma discrecional Y esas partidas Tenían que ir destinadas O discutirse en el Congreso Sí, yo te quiero ser sincero Yo te quiero ser sincero Si vos tenés Una inflación Al mes de junio Superior al 60% Superando en 10 puntos Al 60% Estás al riesgo De una hiper ¿Sí? Entonces Nosotros acompañamos El presupuesto Ayer El Senado no acompañó eso Porque hubo Un golpe institucional Que no se podía convalidar Y dentro de ese temario Estaba presupuesto ¿Sí? ¿Te hace referencia? Son dos cosas distintas Son dos cosas distintas De lo que estamos hablando En lo que es específicamente Presupuestos Nosotros En diputados Lo acompañamos Algunos artículos No acompañamos Pero el presupuesto Salió con 180 votos El mayor presupuesto Que se haya votado En el Senado La decisión de los senadores Fue no acompañar No por la discusión Del presupuesto Sino por el golpe Institucional Que se estaba dando Esa es la realidad Está bien Entonces Cuando hago la pregunta ¿Es importante Que se haya aprobado El presupuesto? La respuesta es sí Al margen de Lo que sucedió Hacer en el Senado Por supuesto que es Importante Tener presupuesto Es tan importante Tener presupuesto Como tener un presupuesto Con un mayor grado De certeza Ambas cosas Son importantes ¿Y no le parece Que haya muchas certezas En este presupuesto? Hay más certezas Que en el anterior Hay más certezas Que en el anterior Por eso lo acompañamos ¿Ve una distensión ahí Con respecto a esto que dice De lo que fue La gestión de Martín Guzmán Con la gestión ahora De Sergio Massa? Es la gestión De Alberto Fernández Bueno Pero es otra configuración Lo digo Lo que nosotros decimos es Para nosotros No hay oficialismo Y oposición No hay Es la misma continuidad De una gestión En esto Massa Está siendo Atraído Un poco De tranquilidad Cambiaria Aunque en estos últimos días Hay algunos Rebotes Lo que veremos es Cómo se consigue Bajar el déficit Lo ha dicho El viceministro De Economía ¿No? Es muy difícil cumplir Exactamente Es muy difícil cumplir Con el déficit Del 1,9 He dicho Y si derramos Podemos tener Problemas Hiperinflacionarios Entonces bueno A mí me parece Que hay una mayor Tranquilidad Veremos si todo esto Dura No lo está acompañando No lo está acompañando el clima La cosecha que viene No va a ser buena Ni en trigo Ni en maíz Entonces Digo Si vos me decís Si hoy está Más tranquilo Sí Ahora también Tengo preocupaciones Lógicas Me interesa este último tema Que tocaba sobre la sequía Vos sos presidente De la Comisión de Agricultura Y Ganadería En Diputados Bueno Se habla de una sequía De una pérdida No sé La cosecha del 30% En algunos granos Como el trigo Se habla de una pérdida De 3.000 A 10.000 millones de dólares El año que viene Por la sequía ¿Qué puede hacer el Estado El Congreso En torno a eso? Si es que se puede hacer algo ¿No? La verdad Claro Poco Nosotros lo único Que podemos hacer Es Porque tenés El delicado equilibrio Entre las necesidades Del sector agropecuario Y Y Y lo fiscal Y eso Nosotros podemos Plantear soluciones Pero obviamente A la Argentina Esos dólares No le van a ingresar Entonces Nosotros podemos En estos casos Tenemos que ser Muy responsables Muy cuidadosos Y Y bueno Ver eso Como Como se desenvuelve Pero como te decía Eduardo Va a ser un año Muy difícil ¿No? A general El daño electoral Va a ser un año bravo Ahora ¿No le parece Que esto da cuenta De que hay que atender La cuestión climática? La cuestión climática Si la pudiéramos atender Sería fantástico Sí Pero lo hablo Una cuestión más macro Y precisamente Me refiero a Por ejemplo El proyecto De la ley de humedales Que está cajoneado En el Congreso Hace bastante años ¿Quién dijo Que está cajoneado? Bueno No No se viene tratando Y no termina De tener dictamen Bueno Ya obtuvo dictamen Me parece Que no leíste el diario Bueno Sí Tuvo dictamen Hace dos semanas Hay dictamen Por mayoría Vamos por parte Pero todavía no es ley Hace bastantes años Bueno Que se está tratando Y no se convirtió en ley Una cosa ¿Quién tuvo mayorías Todo este tiempo? El oficialismo En el Senado Porque no lo sacó Y en diputados Bueno Pero no Pero no es un cuestionamiento Junto por el cambio En este Se lo pregunta usted No por eso Entonces La primera pregunta Es por qué el oficialismo No lo quiso sacar Pero A mí no me interesa Quien tenga la responsabilidad Me interesa Que se atienda A la cuestión climática Me parece interesante A mí también Me interesa Porque entre otras cosas Soy productor agropecuario ¿Sí? Entonces Uno de los más perjudicados Es el productor agropecuario Porque vos acabás de decir Bien Hay 10 mil millones de dólares Que no le van a entrar A los productores tampoco Entonces A mí me preocupa El doble Que hago probablemente Y nosotros En ese sentido Lo que trabajamos Es un proyecto De humedales Responsable Un proyecto De humedales Que tenga triple impacto Que es nuestro dictamen Nuestra propuesta Que no era la propuesta Del Frente de Todos Que tenga un triple impacto Social, ambiental Y productivo Lo demás Nosotros no lo compartíamos Ni lo vamos a compartir Porque es entender Que no se puede producir En humedales Y nosotros Eso no lo compartimos ¿Sí? Sí también quiero decir Que Argentina Tiene que hacer Una contribución Obviamente A mejorar Lo que es El cambio climático Ahora Nosotros somos El 0,6% De las emisiones globales Y lo que yo también digo Eduardo Que hay que mirar Un poquito Alrededor de acá Porque cuando vos mirás Y caminás por Buenos Aires Pasás por el Riachuelo El río Reconquista La matanza Y te das cuenta Que hay mucho Por mejorar Entonces Hay que dejar de lado Los preconceptos Hacia el sector agropecuario Y mirar el problema global Ok Esta es mi visión Bien Ojalá se apruebe ¿Considera que van a Que este dictamen Que consiguió Junto por el Cambio Puede llegar a obtener Los votos del oficialismo? No lo sé No lo sé Qué es lo que va a ser El oficialismo En esa materia La verdad no lo sé La última En cuanto al Congreso Después le quiero hacer Una pregunta un poco más política De armado electoral Mencionabas Esta especie de Vos lo titulabas Golpe institucional Ayer el Senado Aprobó la designación O sea Hizo oído sordo Al fallo de la Corte Suprema de Justicia Y le dio Aprobó la designación De doneante En el Consejo de la Magistratura Para ustedes Un golpe institucional Y es desobedecer La Corte Digo Si uno tiene Un máximo Tribunal de Alzada Que tuvo un fallo Bueno Me parece que Que es levantarse Contra eso Es Es estar al margen Desoyendo la justicia ¿Qué le vamos a pedir Al ciudadano común Que cumpla con la ley Si las instituciones No cumplen con la ley? Esta es mi pregunta Que yo digo Si hay un fallo judicial La vicepresidenta Se le ocurrió Decir Bueno no No vamos a cumplir Ese fallo judicial Y a 37 senadores Dicen No la verdad Que no nos importa ¿Qué le podemos pedir A la gente? Que cumpla el fallo Que cumpla Una cosa Es muy difícil así Nos puede gustar O no Los fallos De la justicia Nos puede gustar O no Pero Es muy difícil así ¿Y qué opinión Tiene de De las denuncias Que viene gozando Cristina Fernández Kirchner Sobre la jueza Capuchetti Y No 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 La verdad Tengo que decir La verdad Dígamela Lo que piensa La verdad no Lo que piensa usted La verdad Porque felizmente 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 Ese intento De homicidio No prosperó La verdad La Argentina Estaría Envuelta En una crisis Tremenda En un magnicidio Pero yo creo Que Se están buscando Responsables Por donde no hay Si vos me preguntás Respecto a Milman Y todo lo que veo Me parece que Me parece que Que no Que no va por ahí Y que es estar Buscando culpables Donde no hay Junto por el cambio Nadie junto por el cambio Tiene nada que ver Esto ha sido Esto Aparentemente Digo por lo que uno sabe No tengo acceso Eduardo al expediente Ni nada Soy Una persona que hace Política No judiciales Una gente que No tiene vinculaciones Con la política Y que Aparentemente La vicepresidente Lo que quiere Tratar de vincular Por algún lado Esas junto Por el cambio Y la verdad Que yo no lo veo Ricardo La última política ¿Cómo ves al radicalismo Para el año que viene? Dentro del armado De junto por el cambio Bien Vos sabés que Lo veo bien Lo veo mejor Radicalismo Desde el año 2001 Viene pasando Crisis importantes ¿No? Recuperándose Año a año Y yo Tengo confianza Que vamos a recuperar Terreno Vamos a tener Varias gobernaciones Hoy tenemos Tres gobernaciones Yo creo que Vamos a tener Más Que vamos a hacer Una buena elección Y después veremos Y va a tener Un candidato Presidante Va a tener Un candidato Presidante Ojalá que sí Ojalá que sí Morales o males Y son los dos Precandidatos Que tenemos ¿A cuál te gusta Más a vos? Yo trabajo Para el radicalismo Sería importante Que definan Rápidamente Quién va a ser Ricardo Te agradezco Mucho la diferencia De nos atendido Te mando un abrazo Eduardo Muchas gracias Pasaba con nosotros El diputado nacional Ricardo Bueno Creo que me explicó Cómo se pronunciaba El apellido Pero No soy Alguien que Pronuncie bien Los apellidos En líneas generales Gracias